La Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Cerna sostiene su generación estable en las tres unidades con el cumplimiento de las medidas y protocolos establecidos ante fenómenos meteorológicos. En el día de ayer tuvimos que sacar la unidad número uno, presentó un salidero en el esquema de agua alimentar y con el objetivo de poder garantizar la estabilidad de la central, tomamos la decisión de sacarla, trabajar de manera continua para poder en el día de hoy amanecer en la condición que amanecimos en el día de hoy, arrancando y sincronizando la unidad del sistema. ¿Por qué motivo? Bueno, dándole seguimiento al evento meteorológico EDA, sabíamos que iba a impactar por el centro del país y nosotros estamos compuestos con un sistema eléctrico energético único. Cualquier afectación que tuviera el sistema en la zona central pudiera dividirse el sistema eléctrico energético y nos tocaría entonces, de conjunto con Matanza, el Mariel, mantener la generación para toda la zona occidental. Entonces, era una garantía poder contar con las tres máquinas disponibles en el día de hoy y esa fue la causa por la que decidimos ayer sacar el bloque número uno, resolver el salidero y entrar con ella para mantener las tres máquinas estables y funcionando en el día de hoy. Objetivo que fue cumplido satisfactoriamente y bueno, ya estamos preparados para enfrentar cualquier situación que se avecine de ahora en adelante con el paso de la tormenta tropical. Uno de los mayores retos para este grupo de operadores es la vigilancia del salgazo que puede ser arrastrado por las fuertes olas en el canal de entrada. Y aún con los partes que hemos recibido en el día de hoy, bueno, la prioridad ahora es garantizar que todos los sistemas de achique de las zonas bajas que puedan tener peligro de inundación poder garantizar los sistemas de achique, tanto portátiles como fijos. Eso hoy está funcionando perfectamente porque sabemos una vez que salga a la costa norte hay un anticiclón en la zona norte que pudiera frenar el paso de la tormenta tropical y en su traslado por toda la costa norte dejarnos nosotros una gran cantidad de lluvia que es lo que pensamos nosotros que vamos a tener la mayor afectación. Hasta ahora no hemos sufrido el impacto del arribo de los salgazos, algo que en otras ocasiones ha afectado el funcionamiento de las bombas de circulación. El mar está limpio, el canal está limpio, en estos momentos nosotros nos mantenemos monitoreando pues si ocurriera, bueno, pusimos una barrera de contención para que el salgazo no pase a la bomba de circulación y después poderlo extraer cuando tengamos la oportunidad. Pero hasta ahora no hay arribación de salgazo acá a la central y la central no tiene ningún riesgo para mantener su estabilidad de funcionamiento. Aunque ya comienza a llover a intervalos, los 55 especialistas y técnicos que elaboran en las tres plantas tienen el compromiso de mantener una generación eléctrica a toda capacidad. En Mayabeque, Marianela Tapanes Bello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.